¿Qué sabemos de la segunda temporada de los Juegos del Calamar que seguramente van a llegar este año a Netflix? Pues sabemos varias cosas, porque durante los últimos meses, Lee Yun-jae, protagonista, único superviente de los Juegos del Calamar, Juan, que es el director de la serie, y Ted Sarantos, CEO de Netflix, han ido soltando perlitas por ahí, tenemos algunas pistas. En primer lugar, Ted Sarantos, que es el CEO de Netflix, dijo que, claro, evidentemente, imagínate, una de las series más vistas de Netflix, y la pasta que les ha generado, pues ha dicho que están trabajando en lo que sería el universo Squid Game. Ya para empezar, ya visteis que en Netflix está el Squid Game Challenge, este que se presenta a la gente y tal. La segunda temporada, que se lleva desarrollando desde 2022, y comenzó la filmación, porque lo había confirmado Netflix, en julio del año pasado, de 2023. Y esa filmación dura ni más ni menos que 10 meses. 10 meses tardarán en rodar lo que es la segunda temporada. Empezaron en julio, así que seguramente terminarán en abril o mayo de este año. También dejó entrever algo sobre una tercera temporada. Claro, evidentemente, con lo que están haciendo, normal que quieran desarrollar un universo entero. A partir de ahí, que en esta segunda temporada haya ni más ni menos que contratado un montón de actores, y no solo actores, sino también cantantes, raperos, famosos, coreanos, que veremos en la serie. Algunos de ellos han declarado que están siendo una experiencia increíble, que se lo están pasando en grande. De la trama, ¿qué sabemos? Lo que sabemos por lo que ha dicho Juan, que es el director, y también era el actor que interpreta a Ji-Hoon, se va a centrar seguramente en la venganza. O sea, evidentemente continuaban los juegos del calamar, él se dio cuenta, pero parece ser, por lo que dice, que va a utilizar su dinero para meter mano y participar. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer desde fuera. No, no, el director ha dicho bien claramente que Ji-Hoon volverá, en palabras textuales, a saltar a la arena y volverá a ser uno de los participantes. El director también comentó que, dice que mató muy pronto, ojo, mató muy pronto, a grandes personajes que habían salido en la primera temporada y que era una lástima, pero que está pensando, está pensando, alguna forma de traer a alguno de ellos de vuelta, ya sea en forma de flashback o vete tú a saber qué hace. Dice que todavía lo estaba pensando, y esto lo dijo en diciembre cuando llevaba ya cuatro meses de, bueno, que estaban rodando la serie. El oficial de policía, Weha-Joon, ha sobrevivido y continuará en la serie. Pero luego tenemos un elemento que nos quedó ahí que no tenía explicación al final de la primera temporada y también han hablado sobre ello. Y es sobre el pelo final teñido de rojo de Ji-Hoon. Pues bien, el actor que lo interpreta, Lee Jung-Jae, ha hablado al respecto. Aunque la serie nos lo explica, en una entrevista a la revista People, el actor dijo que es que era sobre todo un recordatorio de que todo había cambiado, o sea, que nada volvería a ser lo mismo, ¿no? Y que también era mucho más consciente del mundo que le rodeaba. Pero que espera también que haya una aplicación más convincente de cara a la segunda temporada. En cuanto a fechas, si terminan ahora, pensar que hay unos meses después de postproducción y demás, pero por las fechas que se están rumoreando, quizá a finales de este 2024, crucemos los dedos, tendremos suerte y veremos la segunda temporada de los Juegos del Calamar. ¡Gracias!